Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil en el puesto de Guadiaro tuvieron conocimiento de que se había producido la sustracción de tres embarcaciones recreativas en Soto Grande. Se estableció un dispositivo, según el relato de la Guardia Civil, con el que se localizó una de las embarcaciones navegando por la costa de Málaga. Tras una persecución llevada a cabo por parte de agentes del Servicio Marítimo de Málaga, la embarcación fue recuperada en la costa, donde quedó varada tras darse a la fuga a sus tripulantes. Las otras dos embarcaciones sustraídas también fueron localizadas, una en la dársena del Saradillo en Alqueciras y la segunda en el Río Palmones. Las tres embarcaciones recuperadas ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. La investigación continúa abierta al objeto de poder identificar y detener a los autores de los robos.